Ay, yo quiero un abrazo de verdad Ay, quiero un mar de rosas Ay, quiero encontrar mi príncipe Me quiero enamorar Y vengo a decirte Quiero un nuevo amor donde encontrar En quien al fin confiar A quien acariciar Pues mi corazón nació para querer Quiero en la ternura del amor creer Sentir comprensión, sentirme mujer Quiero un nuevo amor y sé que tú también Ay, serás tú ¿Qué piensas tú? Ay, yo quiero amar hasta perderme Quiero llorar y verme bella igual Baby, ay, auténtica y libre quiero ser No pido nada más Y vengo a decirte Quiero un nuevo amor donde encontrar En quien al fin confiar A quien acariciar A quien acariciar Pues mi corazón nació para querer Quiero en la ternura del amor creer Sentir comprensión, sentirme mujer Quiero un nuevo amor de la ternura del amor creer Quiero un nuevo amor y sé que tú también Quiero en la ternura del amor creer En quien al fin confiar A quien acariciar Quiero un nuevo amor y sé que tú también Quiero un nuevo amor creer Y a quien acariciar Quiero cambiar Quiero sentirme mujer Quiero volar Me acariciar Quiero un nuevo amor creer Quiero le vender tu sonrisa y sé que tú también Quiero encontrar mi príncipe, príncipe, príncipe Quiero un nuevo hombre encontrar en quien al fin confiar, a quien acariciar Pues mi corazón nació para creer